El conocido youtuber mexicano Luisito Comunica se lanzó contra Maduro y explicó según su opinión el por qué el venezolano le declaró la guerra a WhatsApp. Básicamente el grupo Anonymous, que es famoso internacionalmente, ahora está hackeando páginas del gobierno y está obteniendo contactos de policías que están yendo a perseguir a personas hasta sus casas para arrestarlos y llevarlos como prisioneros. Esto es completamente cierto, hay muchas evidencias de ello. ¿Dónde? ¿El ciudadano de... ¿Cómo es que se llama él? ¿Su nombre? Sí, tienes la orden de saber el nombre. ¿Verdad? En la manifestación, en la manifestación al odio, en la manifestación al odio, en la manifestación al odio. ¡Estás amenazando! Pues resulta que Anonymous empezó a mandar mensajes a los policías, a los militares que hacían esto. Y Maduro al enterarse, muy enojado. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Porque claro, eso es culpa de WhatsApp todo esto. WhatsApp, llegaste al final. No te quiero más, WhatsApp. Pero al parecer a él no le gustó una probadita de su propia medicina. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en los comentarios.